Buenos días amigos, ¿cómo están? Les habla su maestra Miss María. Hoy es día miércoles 25 de marzo del 2020. Vamos a leerles una historia. Esta historia se llama ¿Por qué no puedo ir a la escuela? La mayoría de los días yo puedo ir a la escuela. A mí me gusta jugar con mis amigos. Mis maestras me quieren mucho. Hay que no puedo ir a la escuela ahorita. En la escuela hay muchos niños. Cuando hay muchos niños juntos, a veces compartimos los destornudos y los toses. Cuando compartimos los destornudos y las toses, nos podemos enfermar uno a otro. Cuando estamos en casa, nos cuidamos y cuidamos a los maestros y nos mantenemos saludables. Cuando todos estén saludables y llenos de salud, podremos regresar a la escuela. Mis maestras me quieren mucho y están pensando en mí. El fin. Gracias amigos.